Ay, ya que la Amor que se fue Era toda mi adoración Ay, que triste y solo quedé Sin un recuerdo de su amor Ay, yo no sé qué voy a hacer Con esta triste situación Tú eres la causa en mi sufrir Y de mi herido corazón Ay, que triste vivo yo Por esta separación Por eso vivo tomando Para calmar este dolor Ay, que triste vivo yo Por esta separación Por eso vivo tomando Para calmar este dolor Ay, que triste vivo yo Por esta separación Por eso vivo tomando Para calmar este dolor Ay, que triste vivo yo Por esta separación Por eso vivo tomando Para calmar este dolor Para calmar este dolor Ay, que triste vivo yo Por esta separación Y de mi herido corazón Ay, que triste vivo yo Ay, que triste vivo yo